Música ¿Dónde vender los riñones? ¿Dónde vender el corazón? No, con la manito más Una manito no, basta ¡Se acabaron las manito! ¡Nunca más! Mi revolución es mirar el mar Mi revolución es cantar y cantar Los columpios nunca dejar de disfrutar Mi revolución es creer en ti Es creer en mí, es ir con mi guitarra de aquí para allá, anunciando que las cadenas se romperán. Y que en el amor, la verdadera revolución está. ¡Bravo, Nico! Gracias. Oye, Juli, qué paja como es que es Nico, es un romántico. Es hermoso, ¿no? Sí, bueno, no tanto. Este, yo quiero decir algo, no entendí la parte que a él le gusta subirse en los columpios. Yo creo que es un poco aniñado ya para que se esté subiendo en los columpios. El columpio. No me emocionó para nada a mí. ¿Cómo? Creo que me quitó. ¡Bicho! Bueno, chicos, basta de poesía. No hay música, reggaetón, salsa, merengue. Juli, perdón, pero nosotros nos vamos con mi hermano, pero estuvo increíble. ¡Uchi, no! Pero, pero, Uchi. Ay, Julia, eh... Julia, yo me quedo contigo. ¿Por qué va a tener la culpa Don Jami de las bestialidades del bicho? Deja de defender a Hamilton. Tú siempre has estado a mi lado, Flower. Y lo estoy. ¡No, no! Ahora todo es Don Jami, Jami, Jami. Don Jami, Jami, Jami. Tú siempre lo has odiado. Ahora, ¿por qué lo adoras? ¡Ay, bebé lo quiere! ¡Flower! Ay, señora Leticia, piense un poco. ¿Cuándo Don Octavio se preocupó por sus hijos como lo hace Don Jami? ¿Se preocupaba? No. ¿Ves? Él la quiere con sus hijos y todo. ¿Cuántos hombres hay así? I don't know. ¡No hay! Don Jami le conviene, nos conviene. Se aceptó entrenar a bichos porque lo quiere. Yes. Él lo ama y lo hace. Ay, así bruto como es y todo. Mi hijo tiene una distinta forma de aprender, ¿ok? ¿Y Don Jami lo entiende? Porque es un hombre sabio y muy noble, Flower. Y bien cotizado en el barrio. Yo que a usted lo amarro de una vez. Ya han hablado de matrimonio, ¿ah? Antes que le la trase. ¿What? Claro. Ya cáselo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal les pareció? Sí, quería decirte una cosita. Este, ¿no te parece que ya estás bien grande como para seguir subiéndote los columpios? A ver, casa, yo también creo que la verdadera revolución es el amor. Yo nunca tuve columpio. Ya, yo te compro tu columpio. ¿Qué? Busqué en cada casa de la quinta y no el rastro de él. Lince, nos odio. Ya nunca más va a regresar. Nos abandonó. Nos abandonó por siempre. Señora, Leticia, ¿cuánto drama? Seguro está en la casa de Vasco gorriándole lo que encuentra. Leticia, quiero pedirte mil disculpas. Yo no pensé que esto iba a causar... No, Jami, no te preocupes. Como dirían los chicos, never mind, ya fue. Perdonado. Es Uchi, dice que está con su hermano y que se va a quedar a dormir en la casa del Johnny. ¿Uchi? No, su hermano se queda donde Johnny. Bueno, eso es muy bueno. Porque no está aquí. Nos abandonó. Ay, seguro mañana regresa. ¿Qué pasa? Me siento muy culpable. Y si creen que lo mejor es que me vaya un hotelio. No, 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 no. Bueno, me quedo. Jami, yo... Todavía no se me ha pasado toda la molestia, pero la verdad necesito que te quedes para que me ayudes a convencer a Pinsa de que no pelee. Pero señora Leticia, ¿por qué no lo deja pelear? A ver si de un golpe se arregla de una buena vez. Bien, Leticia, yo voy a hacer lo posible para que Becho se aleje de la pelea. Pero si él insiste en pelear, ¿no crees que lo mejor es que esté bien entrenado? Por un guía, sensei. El mejor entrenador que hay en el Perú. No como que en el Perú, en el mundo. Ah, Leticia, ¿qué dices? ¡Milve! Yo se los advertí. Piensan que soy una machacona, pero yo se los advertí. Les dije que los juegos de azar son muy peligrosos. Usted tenía razón, señora Caramela. Como siempre, María Elena. Sí, pues como siempre. Lo que pasa es que uno la ve toda arrugadita, ¿no? Quizás con demencia se niña y ya, de arranque le falta respeto a un señor Caramela. Ahora sí nos va a prestar la plata. Es una platita, ¿no? No, no es una platita. Son 10.000 lo que le deben a ese mafioso. No, son 9.500. Y 3.000 a Cardoso. A Erika, en realidad, ahí está. Están peor que antes ustedes. Caramela, ¿ya pueden nos ayudar? No, porque si no, nunca van a madurar. A ver, Caramela, yo ya crecí, ya maduré. Y ahora en un par de días voy a morir. Miren, son jóvenes, fuertes, creativos. Estoy segura que de esas cabecitas va a salir una buena solución. Facundo, eso era un recuerdo de mi mamá. Te pido perdón, Caramela, de verdad, ¿sabes? Lo que pasa es que me están viniendo a matar ahora. Será el oso, mi mamá. ¿Qué va a ser el oso, por favor? Si fuera el oso, el oso va a tocar el timbre de arranque. Te revienta la puerta patada y a metrallazos. Buen día. O sea, no pasaron ni 24 horas y ya estás viniendo a cobrar. Sofí, mi mejor amiga. Qué bueno que te veo. ¿Otra vez? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás deprimido, Vasco? Por los animales. No sabes cuántas especies se han extinguido en los últimos 50 años. Sí sé, pero ¿por eso lloras? Estoy llorando por mi hui hui y por mi puchi. Por los animales solo estoy deprimido. Es que tengo demasiados sentimientos en mi corazón para todos. ¿Por las dos? No puedes estar llorando por las dos. No, porque no puedo. ¿No podríamos hablar? Mejor un ratito adentro. Te recuerdo que aquí vive Pablo. Voy a hablar bien bajito. Ya, pasa de una vez. Vamos a ver. Johnny, ven eso. Vivi. No, no, no. Entramos más tarde si quieres, no tuve una buena noche. Bicho, escúchame, yo ya no puedo entrenarte más. ¿Por qué? Porque el valetón es un deporte muy peligroso. Y tú no estás preparado. Pero antes pensabas que sí podía. Ahora va mi mamá y cambias de parecer. ¿Cómo es? Hamilton. Franco, eso no me lo esperaba de ti. Qué bendito eres. Ay, señorita María Elena, la verdad es que me da muchísima penita la situación en la que se encuentran. A mí no me gusta ver tristes a mis vecinitos. Pero, ¿a ti nadie te pidió que nos vengas a visitar? No, es que usted no me entiende. Yo quiero darles un respiro. Ajá. Como sabes que me voy a morir, traes que quité un respirador, ¿no? Ay, qué lindo, Pacu. No, quiero prestarles el total de la deuda. Y ustedes podrían devolverme en cómodas cuotas, por supuesto. ¿De verdad, Iriquita? Sí, yo nunca bromeo, Pacu. ¿De verdad? ¿De verdad? Ay, Iriquita, Pacu, Pacu, Pacu. Ay, Iriquita, Pacu. Acu, Pacu. Acu, ven acá. Ven acá. Ven acá. Ven acá, no seas payaso, ¿ah? Ya, ya. Ay, Iriquita, Iriquita. Ay, Iriquita, Iriquita. Ay, qué bueno que estés así de contento. Ay, oye, la verdad es que la chicha morada chévere, ¿ah? Porque yo te había malinterpretado. Ya la ronca pensé que eras así media. Bueno, no quiero ni decirlo, mi madre. Muchas gracias. Ay, Iriquita, te juro que te vamos a pagar hasta el último centavo. Sí, sí, hasta el último centavo. No se preocupe, lo sé. Gracias, Iriquita. Por fin va a volver la tranquilidad a esta casa. No se preocupe, señorito Carmelita. Es un placer. Ay, no hay nada mejor que una liada que te deba plata, Iriquita. Mucha. Mala guerra. Ahora cuéntame, despacio y sin llorar. ¿Qué te pasa? Ok. Como mi mejor amiga, tienes que saber algo de mi vida. Nunca he estado solo, Sof. ¿Nunca? Nunca. Desde que he estado en el nido he tenido enamorada. Primero fue Rebequita. Me quería mucho, pero era tremenda. Me cambió por un tiranosaurio Rex. La entiendo. Yo también la entiendo. Y bueno, ahora que, no sé, mi pucha a lo mejor no quiere regresar conmigo, me deprime más porque ya no tengo definitivamente a la wewe. Ya, ahora tienes que saber que ya no es tu puchi ni tu wewe, son tus exes. Ah, Sof, qué actitud. Yo creo que también deberías estar un poquito más calmadita. A ver, respiramos. Y hacemos un nido liberador. Bien, Sof. En segundo lugar, ¿por qué no ves el lado positivo de estar solo? Porque no hay. Sí hay. Es una oportunidad para conocerte. Sí. Tienes razón, Sof. Es como jugar a las escondidas, pero yo solito. ¡Amba y vasco! Te recomiendo mis clases de yoga para que desarrolles un poco de autoconocimiento. ¡Perfecto! Pero entonces dilo como él. ¿Qué? ¡Como Yoda! A mis clases meterte debes. Yoga, vasco. No Yoda. Bueno, igual que la fuerza esté contigo, Sofí. ¿Qué voy a hacer contigo? ¡Bien! ¡Bien! ¡Jolita! ¡Bien! ¡Jolita, por favor! ¡Sí! No dejes que maten a mi Vincent. Yo sé que eres mal creado Pero tú eres muy bueno ya Demasiado Yo Otra moto Y le agarraba la cara y le decía No te muevas mi amor Porque quiero que tu cabeza Perdón Cantar en el karaoke Fumar la marina Qué bueno No, 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 no Tiene que haber trampa Seguramente tiene una carta Debajo de toda esa carne No, perdón, no, muy fuerte Contesta, contesta Perdón, perdón, perdón Escuchen Den la vuelta Den la vuelta Den la vuelta Para los bloopers Sal de acá Tú ¿Qué vas a ir adelante? Si quieres cuélgate Ahí en el espejo Del Tropic 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 La vuelta T rejoja Troja ¡Gracias!